No Con harto ruido Ahí se pasa el ruido Ahí baja el ruido Oh, mortal ¿Qué pena la toma? ¿Lo estáis filmando o...? ¿Ese es como hielo? Dejó de sonar, así que esperamos que no siga tirando pulso Es pura ceniza eso Ojalá que no Siendo pasadita las 4 y media de la tarde aproximadamente El volcán Michillán se tiró su pulso Con sueno Con sonido, con sueno Yo no lo había visto, tan grande, cosas de este no Nunca Tan grande así no Chiquitito Pero ahora son muy, muy grandes Si se baja aquí a la altura de este cerro Va a salir la ceniza de Batabala No 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 Gracias por ver el video.